El 26 de agosto de 1833, por San Luis, o Puerto de la Soledad, se vio sacudido por una sangrienta revuelta. ¿Qué había pasado aquí para que en tan solo dos años, esta próspera colonia argentina cayera en estado de rebelión? Malvinas. De Bernet al Gaucho Rivero. Estreno viernes 24 de abril.